Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De la vida. De la vida. la vida entre un reconocimiento y lo que tiene que ver con la administración. Han estado muy prestos a formar parte del equipo de institucionalidad y apoyarnos en los procesos que hemos requerido de su ayuda. A ellos felicitaciones y muchas gracias. Es una motivación, un reconocimiento a su trabajo. Indudablemente es una loable labor. Por lo general son funcionarios que han estado todas las veces al servicio de la patria, de la ciudadanía y la sociedad. Toda vez que son, después de prestar sus servicios a la patria, ya sean agentes de policía, del ejército, pues estas personas salen muy jóvenes y se vinculan a la ONP para seguir prestando esos servicios bajo su experiencia, su capacidad y su destreza de trabajo. Muy pocas veces se ha dado ese reconocimiento a las personas que pueden hacer en la vida por cuidarla de otros funcionarios o personajes del departamento. Sí, indudablemente usted lo dice, apreciada periodista Claudia, el caso aquí se trata es de que tienen la formación, tienen la disponibilidad, tienen la vocación y colocan su vida por delante para proteger las demás vías, es más que merecido el reconocimiento y segundo, a nivel de institucionalidad han formado parte del equipo de esta administración, en este caso liderada por mí y también por el señor gobernador, el ingeniero Salomón Sanabria, entonces hemos hecho un gran equipo y cualquier demanda de servicio, cuando aquí viene un alto dignatario del gobierno, ellos son los primeros que están en la disponibilidad de cumplir con su tarea, pero también poder apoyar en esos momentos que se necesita esta protección. Estas son las palabras del alcalde y en este momento estamos acá viendo el reconocimiento de cada uno de los escoltas que trabajan en la función de la UNP y bueno aquí están participando de la condecoración que cuidan y protegen a varias personas, a varios representantes de la ciudad, líderes sociales, gobernadores, alcaldes y quienes pues muchas veces trabajan arduamente para proteger la seguridad de las personas. Estamos esperando las declaraciones del director para hacer una pequeña entrevista. director Alexander, ¿cómo me le va? Espero que tenga un excelente día. Cuéntenos un poquito por favor acerca de si hay algún director, quién es el director encargado, cómo es su nombre y desde hace cuánto tiempo ejerce esta gran labor. Bueno, tenemos como director de la Unidad Nacional de Protección al doctor Alfonso Campos, es nuestro director nacional. Yopal hace parte del territorio nacional pues de UNP. Tenemos acá, contamos desde hace ya un año con una oficina en Yopal pues donde tenemos atención al público directamente a las poblaciones que atendemos como lo que son víctimas, representantes de sindicalistas, entre otras poblaciones de responsabilidad de la UNP. En estos momentos, ¿cuántas personas hay protegidas por la UNP? Bueno, en el departamento de Casanare tenemos 132 beneficiarios, de los cuales tienen medidas de protección con Unidad Nacional. ¿Y cuántas personas en este momento hacen parte de este vínculo de la UNP de Colombia? Bueno, en la región, en el tema tenemos por contrato con prestación de obra-labor 97 escoltas que están en el departamento cubriendo nuestros servicios que presta la UNP a las diferentes personalidades. ¿Cuáles son los esquemas de seguridad que se manejan para estas personas protegidas por la UNP? Bueno, hay dos decisiones que toma el serrén, en unas se dividen en medidas blandas y otras medidas duras. Las medidas blandas consisten en temas de chaleco, celular y botón de apoyo. Ya son medidas duras lo que corresponde a hombres de protección, vehículos y otras adicionales, lo que son ya las medidas blandas también van adicionales en estas medidas duras. ¿Cómo se puede analizar la medida del riesgo, el análisis del riesgo de cada una de las personas en base a qué o cómo se analiza? Bueno, una vez UNP recibe ruta de protección por los diferentes solicitantes, allí se tramita ante serrén, una vez se termina el estudio en el riesgo, para que sean ellos quienes tomen las decisiones referente a qué medida es la más idónea que se necesita para implementar. Debe existir un nexo causal entre la función que ejerce la persona y el hecho victimizante. ¿Cuáles son esos perfiles que más requieren la protección de UNP? Bueno, el perfil que más lo tenemos lo que son víctimas, defensores de derechos humanos y otras organizaciones como lo que son poblaciones de funcionarios públicos. Bueno, muchísimas gracias.